Agradece la posibilidad de volver a una fiesta que el año pasado le decíamos haya puesto la vara muy alta hoy con el marco de público que hay hoy y con el que supimos que hubo ayer indudablemente el festival creció desde un lugar que era bastante difícil de hacerlo crecer porque el año pasado fue brutal así que nada, agradecido por estar acá y felicitar a la gente que es parte de la organización ¿Y qué mostraron de distinto del año pasado a este? Algo distinto tendría que haber contado Sí, bueno, parte de las canciones que cantamos forman parte de este disco nuevo que presentamos en la sala, en el Auditor Nacional del SOLE y bueno, eso es parte del repertorio que estamos presentando y preparando para la temporada que recién arranca Y además él está más viejo y yo más joven Sí, claro, no hay dos y tres ahora No, claro, yo voy a estar más joven el año que viene y él más viejo